Gracias por ver el video 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 Me deben venir a buscar en un rato Por eso estoy tan arregladita Yo no me he visto así todo el tiempo Imagínate chica Necesitaría un ajuar como el de la reina Elizabeth de Inglaterra Además Aquí no me dejan que yo me ponga estos trapitos todo el tiempo Es más Y hasta bravos se ponen Yo no sé por qué Si sería bien bonito que toda la gente se vistiera así Como elegante A mí la verdad que me da hasta asco Algunas mujeres de este lugar Sin peinarse Sin bañarse Pero es que Ni una pinturita para esconderse esas arrugas Ay mi hijita Que falta de glamour Y ya sea Vergen santa Ya debe ser hora Mi novio es muy puntual Es español, ¿saben? Español de España No como esos, ¿y qué españoles? Que con tal de sacarle fiesta a una, hasta el acento imitan Y cuando una acepta salir con ellos a tomarse un cafecito o al cine Resulta que se consiguen como un amigo en la esquina de sociedad Y te enteras de que el tercio es de la pastora Cómo hay sinvergüenzas en esta ciudad Ni una solita para cuidarse de tantos amuros Por eso Es que yo tengo que darle las gracias al cielo por mi Iñaki 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 se llama mi novio Vieron que era español, ¿no? ¿A qué tercio de la pastora le van a poner un nombre como ese? Iñaki Iñaki suena así como a... Como a leyenda medieval Suena como a... Ay, como a caballero de la orden de Santiago Ya me lo imagino, ya me lo imagino así, tan bello Montado en su caballote Y cabalgando con... Con... Ay, con el mismísimo Cid campeador Entonces, Rodrigo ¿Qué me cuentas de los moros? Aquí, carnal Cayéndoles a espadazos Sí, sí, sí Sí Mi Iñaki es... Españolito Españolito Si yo hasta le vi el pasaporte Nació en Bilbao Iñaki Olartico Echea No tiene un bello nombre Es que... Si no fuera contador Podría ser conde O marqueso Bueno Que él no se entere De que les dije eso Sí Más bien Él se vino corriendo de España Porque en la guerra civil Él y toda su familia Eran republicanos Y la verdad es que no les gusta Para nada eso de los condes Y de los duques Y yo creo que incluso A más de uno Se debieron echar al pico Y todo Y... Pues no me vean así No son una familia violenta Ni maluca No señor Es gente De principios Su madre Es una dama Muy honorable Y de su casa Y... Ahora Ahora Si los benditos condes Y varones Eran el enemigo Pues tenían que raspárselos No es así una guerra civil Dona MA Pien! Sim! No es así Más No es así Más Es raro que no haya llegado todavía Si él para todo es muy confiable Él siempre llega puntual No se echa palos No dice groserías Viñaki Es todo un caballero Y como me quiere Imagínense Que nos vamos a casar Sí, figúrense Figúrense De verdad nos vamos a casar No es una belleza Es que desde el primer día que salimos Yo le vi en los ojos La seriedad No era como esos zagaletones Que lo que quieren es aprovecharse de una No señor Niñaki Es un ser Íntegro Nada de Saliditas Al cine Capitolio Que sea Tocarle las piernas a una Apenas Apagan las luces Y empieza la publicidad de esa Fumeviserroy Y cuando te das cuenta Él muy sinvergüenza está allí Haciéndole a una Todo un examen de rodillas Y muslos Dios me ampare Niñaki Para todo es Muy Correcto Nada de besitos Delante de la gente Si acaso Una agarradita de manos Por los caobos O Una caricia delicadita en la espalda Así Como para que no la vea nadie Pero más nada Fue a la tercera Cita Que fue En un baile En el teatro Olimpia Que me dijo Que se iba a casar Conmigo Me lo prometió Claro No fue como a mí Me hubiese gustado Escucharlo Que me pidiera matrimonio Como Dios manda Aquello era un baile Del partido comunista Para despedir a un fulano Que se iba Yo no sé para dónde Y Ya ni me acuerdo De su nombre Si se hubiesen enterado En mi casa Me matan El asunto era Para reunir fondos Para los rojos Y No No Yo no me meto En política Pero Aquello No me gustaba Mucho En fin Fue un domingo Desde las cuatro De la tarde Y la entrada Costaba Diez bolívares Para los caballeros Y cinco bolívares Para las damas Recuerdo Y mi Iñaki Tan bello Se había tomado La molestia De ir antes A pagar los boletos Para No pasar por el fastidio Ese De hacer la cola Y Cancelar Y Y adentro Cuando estábamos bailando Con La orquesta De los hermanos Belisario De los hermanos Tuve la excusa, me encuentro en mi canto, para quedarme aquí O el reposo, que sopla tu prisa, al refrescarme así Con dulce cadencia, con aire de risa, y hasta con reclamo, de volver a ti Con dulce cadencia, con aire de risa, y hasta con reclamos, de volver a ti Tuve el motivo, me encuentro al cantar, para quedarme aquí Mi ñaqui, se me acercó, y me dijo al oído Así, bajito Me caso contigo Yo hubiese preferido que me lo pidiera, no sé Frente al mar, en el hotel Miramar de Macuto O en mi casa Pero, con su ramo de flores, y arrodillado como en las películas No en ese baile, con todos aquellos tercios gritándose Entonces, camarada, que hubo, camarada Pero bueno El amor No pone condiciones Ni se esconde cuando la dicha es buena No es así que dicen No me digan anticuada Lo que pasa, es que yo soy lectora fanática de Claribel Y de su columna, Motivos de Mujer Hay todo un sueño de dama Con esas palabras que le enseñan a una tanto de la vida Yo no dejaba De comprar la esfera Solo por leer los consejos que daba ella Ahora es raro A este sitio no llega ese periódico Y cuando yo voy Y pido que me lo compren Y que me lo traigan Me salen con el embuste De que ya no lo venden Como me hubiese gustado Que mi Iñaki montara todo el teatro Con su ramo de flores Y arrodillado Como decía Claribel Que se hacía en los petitorios de mano Pero bueno Pero bueno Nos queremos Y si mi Iñaki me dice que nos vamos para Hong Kong Pues yo voy Y me monto ahorita mismo en ese barco Y yo voy Blast B해주 Y mi Y Y Y Y Gracias. No crean que estoy preocupada. No, nada de eso. Lo que pasa es que como mi niña aquí es tan puntual, pues si se retrasa un poco me suelo inquietar. Esta ciudad está insoportable. Ahora hay tráfico en todas partes, con la construidera esa de la autopista y de la universidad. Claro, Iñaki no tiene carro. Él usa el trolley. Pero con el gentío que se monta allí es muy fácil llegar tarde. Si no viéran. Se parece a Arturo de Córdoba. Bueno, Arturo de Córdoba, español. Pero igualito. Igualito, de todas maneras. Así, con su bigotito de lo más galante. Y esos cabellos tan planchaditos. Y hasta tiene su misma voz. Es una voz, es una voz como de león o tigre o es como un ronroneo. Áspero. Que es lo viril que tiene, pero suavecita. Como delicada. Como si las palabras la acariciaran a una. Y cuando él habla. Y cuando él habla. Salen todas las estrellitas, aunque sea mediodía. Y su voz, su voz tiene perfume también. Ya sé que dirán que estoy loca, pero la voz de Iñaki, no la de Arturo de Córdoba, la de Iñaki, tiene el aroma de los lirios. Mucha gente me dice que estoy chiflada. Que es que estoy muy enamorada. Que no se agafa. Porque en lo que él se entere se va a sacar a la niña de la casa. Yo les digo que es verdad. Niña, aquí habla y de su boca salen lirios y estrellitas. Disculpen, pero es que cuando hablo de mi Iñaki, me suelo exaltar un poco. Igualito Arturo de Córdoba. Si lo único que le falta es decir, como Arturo, no tiene menor importancia. A mí esto ya no me está gustando. No es por él. Yo sé que si fuera por él ya estaría aquí conmigo, pero es que las cosas en la calle están muy feas. Es el tema político. Que si el golpe, que si los militares se van a alzar, que si a gallegos lo tumban los propios adecos. Y yo no entiendo nada. Pero a veces oigo a mi Iñaki hablando con sus amigos y ellos están como preocupados. Y claro, como él es comunista, que es casi decir sospechoso de cualquier cosa, pues yo me preocupo si no llega a tiempo. Porque él no es así. Él no es así. Créanme, él no es así. Y mi Iñaki está metido en cosas serias. Y Dios me libre de que se enteren en mi casa. Una vez me dio para que le guardara un revólver. Me lo dio. Y me dijo que no lo jurungara. Que no le dijera a nadie. Yo, como esos aparatos me dan miedo, lo que hice fue llevarlo a mi cuarto y lo escondí en la parte de arriba del escaparate. Para que no lo consiguiera nadie. Por eso es que yo me preocupo si mi Iñaki no llega a tiempo. Porque yo sé que él está metido en cosas de políticos y allí no hay nada bueno. Si más bien, yo siempre le digo... Ay, Iñaki, mi amor, déjate de esa politiquera, chico. Si tú eres español, ¿qué vas a estar haciendo tú metido en política aquí, tan lejos de San Sebastián? Pero él, nada. Una y otra vez me repite que la revolución es una sola en todo el mundo y que todos los comunistas están obligados a hacer la revolución. Y yo no sé cuántas tonterías más, pero... Cariño, si yo lo que quiero es que nos terminemos de casar y que montes tu oficina de contaduría. Pero eso sí, tú solo. Nada de estarle trabajando a otro por un piche sueldito. Por eso es lo único que medio lo toleran en la casa. Iñaki se ve echado para adelante y como tiene profesión conocida, pues por eso lo medio aceptan. Verán, en mi casa todos son o arquitectos o ingenieros. A ellos lo único que les interesa es estar construyendo edificios y haciendo carreteras y todas esas cosas que son de un aburrido, que... Es una manera de ver el mundo. Yo sé. Para ellos, alguien con un plan de vida es una persona seria. Y mi novio tiene su plan de vida. Por eso es lo único que me dio lo toleran en la casa. Yo les digo Que eres un hombre bueno Recto Que nunca va a jugar conmigo Que me quiere Que me quiere Que me quiere Tanto, tanto, tanto como Como en el poema Oye la historia que contome un día Era el viejo enterrador de la comarca Era un amante a quien conzaña impía Su dulce novia le robó la parca Todos los días iba al cementerio A visitar la tumba de la hermosa Las gentes Murmuraban con misterio Es un muerto escapado de la fosa Ay, qué bello Qué bello Qué bello Un amor así Que trasciende la muerte Así me quiere mi Iñaki Tanto como en el poema del Padre Borges A ti me quiere él Claro No es que yo esté diciendo Que yo sea como la Como la novia cadáver esa Que luego el amante va Y desentierra para casarse con ella Yo estoy vivita y coleando Pero lo que quiero decir Es que mi Iñaki me adora así Si yo se lo veo Terenota En el ardor que pone cuando estamos solos Mi Iñaki Se me acerca Me respira en el cuello Me dice cosas Que me rumorizan Y entonces Me pide que esté con él Como su mujer Yo le digo Que no Que cuando nos casemos Que yo sé que él es comunista Y eso del sacramento pues Ni le va ni le viene Pero Para mí es importante Y para mi familia Sagrado Lo que pasa Es que él insiste Insiste Y pues Yo tampoco soy de piedra Yo lo adoro Yo lo adoro Y lo adoro Mucho Mucho Yo sé que nos amamos Y que nada le es prohibido Al amor Pero Apenas tenemos Unos meses Saliendo juntos Y No No, no No te ofendas No te ofendas Yo sé que tú eres diferente Yo sé Que tú no eres Como los demás hombres Que Que solo están buscando Eso Acostarse con una mujer Y luego Abandonarla A su suerte No Tú nunca me harías Eso ¿Verdad? Está bien Mi amor Ya lo decidí Esta noche Esta noche Lo hacemos Esta noche Te doy Todo mi amor Mi pureza Mi virginidad Yo sé Yo sé Que Tú vas a ser Cuidadoso Y tierno Y Que no me maltratarás Tengo tanto miedo Iñaki Tanto miedo Pero Pero Tantas ganas De estar contigo Sí mi amor Sí Yo también Te adoro Te adoro Te adoro Más que a mí misma Yo te quiero Tanto Que te lo doy Todo Y cuando Sea tu esposa Te daré Todos los hijos Que tú quieras Te amo Iñaki Te amo Hazme tu mujer A fin de cuentas Ya te estoy prometida Te juré en secreto Casarme contigo Y adiós Adiós También se lo prometí Yo sé Yo sé que a ti Esas cosas No te importan Pero Para mí es valioso Fue el domingo pasado En Santa Capilla Le dije Que no iba a ser Nada malo Porque Después de todo Ya tú y yo Nos habíamos casado En secreto Mi amor En una promesa Secreta En una promesa Entre tú y yo Así que Ahora que soy tuya Quiéreme 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 Como tu mujer Quiéreme Como tu esposa Quiéreme Quiéreme Como tu propia carne No te esposa No te esposa No te esposa Que no te esposa No te esposa No, no. No, no. No, no. Unas horas, unas semanas. Y yo me volvía loca y me angustiaba porque pensaba que me lo habían puesto preso. Y que me lo habían llevado por comunista. ¿Cómo les digo ahora en mi casa que fui su mujer y que por eso él ya es de la familia y tienen que ayudarlo? No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decirle a nadie lo que pasó. ¿Dónde estás, Iñaki? ¿Qué te has hecho, chico? Iñaki, Iñaki, por favor, respóndeme las llamadas. Tengo algo que decirte, algo que suena terrible, pero no lo es. Sé que asusta, pero yo estoy feliz. Estoy embarazada, mi amor. Estoy esperando un hijo tuyo. una criaturita preciosa que será la suma de ti y de mí, de nuestro amor. ¿No te parece hermoso, tú y yo resumidos en otro ser? Solo logro hablar con tu mamá, Iñaki. Yo sé que si tú te estás escondiendo de mí, debe ser porque no quieres complicarme con tus cosas de política, pero, pero ya no puedes evitarlo. Ahora soy tu mujer, así que casémonos. Vamos, cásate conmigo ya, antes de que se me vea el vientre hinchado con nuestro hijo, Iñaki. Iñaki, por favor, por favor, por favor, Iñaki, respóndeme las llamadas. No me dejes sola con esto, ¿sí? No me lances al desprecio de todos. Iñaki, no quiero hablar más con tu mamá. Estoy cansada de hablar con ella, necesito tu voz para que me lo digas. Tú me lo prometiste, me dijiste que me amabas, que te ibas a casar conmigo y yo te creí. Sí, creí, creí, creí en tus ojos grises cuando me lo decías. No, 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 yo no estoy loca. Yo no he inventado nada, tienes que responderme. Ahora soy tú, mujer, y a una esposa no se le lanza a un lado así como si no importara. Sí, no, sí nos casamos, sí nos casamos, no me digas que no. Sí, nos casamos en el Teatro Olimpia cuando tú me lo pediste y yo te dije que sí. No, 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 no. Hoy supe que te vas. Me lo contaron unas amigas que trabajan en una agencia de viajes. Me dijeron que tu mamá te compró un pasaje para irte para México. Te sales el viernes en la mañana. Yo les dije que eso era mentira. No puede ser. Tú no me vas a dejar. No me vas ajar. Yo te salto. Yo te mando avinga antes. No les oughtas. No. No te vas a dar. No te vas aìnlo. ес. No te vas a llevar. No te vas a llegar. No te vas a llegar. No te vas a amar. El vientre cada día es más difícil de ocultar Está creciendo Yo me lo vendo para que no se note Y más bien parece que tuviera una herida terrible Y debo tenerla Porque los dolores y las pesadillas ya no me dejan quieta Pienso hablar contigo Ir a tu oficina Estas semanas han sido horribles Sé que para ti también Mi amor Ciudadano juez Yo fui a su oficina Era un espacio modesto en el centro de Caracas Unas oficinas de contaduría y administración Creo que llevan unos edificios O unas empresas Me abrieron gentilmente La muchacha de la recepción es muy bonita y atenta Le pedí que no me anunciara Y me escabullí hasta su oficina Allí estaba él De espaldas a la puerta Hablando por teléfono Ni siquiera había recogido su escritorio Viaja en dos días Y no quería dar noticia de ello De pronto Su mano quedó petrificada Con el auricular sin hacer contacto con la oreja Yo tenía el arma fija sobre él Este es tu revólver Le dije No lo quiero Así como no quiero nada tuyo Mejor llévatelo a México Donde de seguro encontrarás a otra estúpida a quien puedas engañar No dijo nada Lentamente Trancó el teléfono Me sonrió con una risa que Antes me habría hecho delirar pero Que ahora me daba náuseas Y entonces Pronunció esa frase Que no era suya Y la dijo con toda la intención Para que yo creyera que a quien tenía enfrente no era él Ni Marturo de Córdoba Me miró Me miró Y dijo No tiene La menor importancia Entonces en ese momento Yo sentí Que toda mi vida se me iba hasta la punta del dedo Todo mi amor Mi miedo Mi vergüenza Mi embarazo Mi humillación Mi soledad Mi vergüenza Mi sueño de felicidad Toda la vida mía Ahora se me iba hasta la punta del dedo que apretaba el gatillo Y entonces Lo accioné me Seguen gratis Las cosas quedan Seguen Ponme aquí, tu el reposo que sopla tu prisa al refrescarte así, con dulce cadencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.